hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un elefante una carita un elefante vamos a hacer entonces empezamos por los ojitos hacemos un círculo de esta forma con un ojito el otro lo vamos a hacer más o menos por acá procurando que nos queden más o menos del mismo tamaño vamos a dejarle un espacio en blanco por acá por acá también y el resto lo pintamos de negro de esta forma y por acá también vamos a hacer listo ya tenemos entonces los dos ojitos por aquí más o menos desde aquí y desde aquí va a salir la trompa entonces vamos a hacer unas líneas citas y en algo así por acá también por acá que llegue hasta acá y vamos a cerrar haciendo un pequeño unas pequeñas curvitas más o menos así podemos hacerle también unas curvitas por aquí como como en la trompa de esta forma y ahora vamos a hacer la cabecita entonces la cabeza es bastante redonda llegamos menos hasta acá entonces hacemos una curva y llegué hasta acá y vamos a replicar por este lado tanto de hacer una curva más o menos de el mismo tamaño vamos a bajar hasta acá ahora lo único que nos faltan son las orejitas entonces vamos a hacer una oreja grande por este lado algo así que llegue más o menos hasta acá vamos a bajar por aquí la llegamos hasta acá y por aquí arriba vamos a hacer otra curvita para la otra oreja entonces hacemos una curva por acá y unimos con la de abajo que habíamos hecho ahorita de esta forma solo nos falta hacer las líneas internas de la orejita entonces hacemos una curvita de esta forma y por acá también vamos a hacer una curvita de esta forma así entonces hemos hecho el dibujo de un elefante de la carita de un elefante de una forma muy rápida y muy sencilla y y